Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, les voy a pasar el posible once que va a manejar mañana Pedro Caicinha contra los Alebrijes de Oaxaca. Vamos a jugar la jornada tres. Recordemos que la jornada uno descansamos, la jornada dos perdimos contra León, tres a dos, señores. Y ahorita viene la jornada tres, vamos contra Alebrijes. Les voy a pasar el posible once que va a manejar mañana. En la portería va a estar Guillermo Alinson, en la defensa va a estar José Madueña, Pablo Aguilar, Igor Lisnowski, en la media va a estar Antonio Sánchez, Orbelín Pineda, va a entrar mañana ya se estrena Stephen Eustaquio, mañana va a jugar en la media junto con Orbelín Pineda y Antonio Sánchez. En el eje de ataque va a estar Roberto Alvarado, Elías Hernández, va a estar como media también. Y en el eje de ataque va a estar Misael Domínguez y Martín Cauterucho. Este es el once que va a manejar Pedro Caicinha el día de mañana. José Madueña, Pablo Aguilar, Igor Lisnowski y Antonio Sánchez, Orbelín Pineda, Stephen Eustaquio, Elías Hernández, Roberto Alvarado, Misael Domínguez y Martín Cauterucho en el eje de ataque. Este es el once que va a presentar mañana Pedro Caicinha ante el partido de Alebrijes en el torneo de Copa. Bueno, señores, la verdad, ojalá nos vaya muy bien. Es necesario que se gane el partido de mañana porque para poder sumar tres puntos, señores, y poder estar al igual con los otros dos equipos para que podamos continuar en el torneo y poder seguir avanzando con una muy buena puntuación. Bueno, brother, ¿cómo ves el once de mañana contra los Alebrijes? Vuelvo a insistir, señores, no vemos al Jerry Flores. Ojalá lo contemple para el partido de liga contra el Tijuana. La verdad es un desperdicio de jugador que tenemos ahí en la banca. Ojalá el siguiente partido de liga lo alinee, lo ponga. Creo que es un jugador que no tiene puesto solo la camiseta, sino hasta el suerte y siempre ha dejado el alma y el corazón en la cancha. Bueno, hoy va a jugar, mañana va a jugar Misael Domínguez. Creo que es un jugador importante. Y pues mañana vamos a ver la contratación que hizo Pedro Caicinha, la que sugerió que es de este Stephen Eustaquio. Bueno, brothers de Corazón Azul, les voy a mandar saludos para Banda Azul, que siempre está apoyando a nuestro gran equipo Gursa Azul. Y voy a mandar saludos para María Guadalupe Pacheco Mendoza, para Joel Ávila, para Leonardo Mora, para Jesús Domínguez, para Mauricio Hernández, para Jorge Barquín Macías, para Catalina García y para Guadalupe Berdinés. Todos ellos, brothers de Corazón Azul, les que siempre están apoyando con sus buenos comentarios, con sus opiniones muy objetivas a nuestro gran equipo Gursa Azul. Bueno, brothers, espero tu comentario, tu opinión de este once que va a presentar mañana Pedro Caicinha. Y como siempre, no me despido diciéndote adiós, sino hasta la próxima. Prima.